Muy buenas gente, nos encontramos al lunes y estamos en el día número 27 viviendo en Suiza. Nos acercamos peligrosamente al mes. Hemos empezado la semana, bueno, yo con ganas, porque ayer descansé bastante, tenía energía, estaba guay, pero el trabajo ya ha sido un poquito lamentable. Es lamentable y es lamentable. No sé, hemos estado trabajando en un sitio muy bonito, muy bonito. He grabado vídeos, os lo voy a poner mientras os doy la chapa diaria. Hemos ido como a una zona montañosa, estábamos más o menos, según me han dicho, a unos 1.700, 2.000 metros de altitud. Me han dicho, cosa que me parece demasiado, yo creo que no estábamos tan alto. Igual estábamos a 1.000 metros o a 1.200, yo creo que tanto como 1.200, yo creo que no. Pero sí que es verdad que hemos tardado bastante en llegar hasta arriba. Por lo menos media horita de subida con carreteras así como haciendo curvas súper estrechas y tal, que dices tú, hostia, como me caiga, no lo cuento. Pues sí que es verdad que hemos estado bastante tiempo subiendo con las furgonetas del trabajo hasta la zona donde teníamos que trabajar. Pero un poco caos porque al principio yo he ido con una compañera a un sitio a trabajar. Cuando hemos llegado allí y ya más o menos sabíamos lo que íbamos a hacer y lo teníamos organizado, ha venido el arquitecto y nos ha dicho, oye, que aquí no es. Y nosotros, ¿cómo que aquí no es? Dice, no, es que sí que es, pero es que venís con una semana de antelación porque se me olvidó enviarle un mensaje a vuestro jefe y decirle que no vinieseis hoy, sino que vinieseis el mismo día de hoy, o sea, el lunes, la próxima semana. Entonces, claro, nos hemos quedado con cara de tontos. Hemos llamado al jefe, bueno, ella, que es la que lleva allí ya mucho tiempo, yo no, y nos hemos ido. Nos han mandado a otro sitio y ya está, hemos ido como a un chalet. Bueno, chalet, no es un chalet, era una casa, una casa de bosque, una casa de bosque enorme de tres o cuatro plantas. Pues tiene que costar eso carísimo, tiene que ser carísimo. Y el trabajo pues era el típico, el de finiquitar, ¿no? Cuando ya han terminado de montar todo, los suelos, las paredes, las ventanas, el baño, todo, hay que rematar. Entonces, pues hemos estado pasando la aspiradora, limpiando todo el polvo del yeso y todo eso, de las ventanas, cristales, en fin, un montón de cosas. La organización es que sigue siendo para mí nefasta, entonces no me gusta. Hemos estado allí trabajando un poco, tal, bueno, un poco no, hemos trabajado lo que había que trabajar. Y luego me han mandado a mí y a otro compañero a otro sitio, que era como un edificio grande que están construyendo, pues un poco hacer lo mismo. Y claro, nos faltaba material, no sé por qué, pero es que es todo organización. Yo me he dado cuenta que hay gente que incluso, o sea, gente que trabaja ahí, que se lleva sus propias valletas, sus propias rasquetas para limpiar los cristales, su propio material, porque es que si no, no pueden ni trabajar muchas veces porque el material está en la furgoneta que ha cogido no sé quién y se la ha llevado a otro sitio. Es un caos. Entonces hay gente que ya lleva ahí un tiempo y que para poder trabajar y desempeñar bien su trabajo, se ha tenido que agenciar, vamos a llamarlo agenciar, o comprar su propio material o traerlo de su casa o lo que sea y trabajar con eso. Y al final de la jornada cogerlo y guardárselo para poder trabajar al día siguiente. Lo cual me parece ridículo, así os lo digo, ridículo, me parece ridículo. Hacemos el ridículo de una forma impresionante. O sea, es como, no sé, es una cosa que no me esperaba ver aquí. Entonces estoy planteando seriamente salir de aquí porque si está bien que te paguen y que tengas un trabajo, pues que te esté dando para vivir y tal, pero no son condiciones normales, creo yo. Yo así no puedo trabajar bien. Entonces, si no hay otra cosa, pues trabajo en esto y punto, ¿sabes? No pasa ni media. Pero creo que hay que salir de aquí, ¿eh? Cada día lo tengo más claro. Y pues nada, estoy un poquito cansado por el tema de este de que no es que trabajes un montón, que es que también trabajas, pero es un poco la desorganización, es el no saber a dónde vas. Eso es un poco lo que te cansa. A mí me dices que yo a las 7 de la mañana tengo que estar en la calle de La Rosa número 2, en el piso 2, limpiando esto, haciendo lo otro y recogiendo todo muy claro. Y yo voy allí a las 7 de la mañana, como un clavo, llego antes seguramente, y me dices que tengo que estar hasta las 5 de la tarde. Pues yo sé que hasta las 5 de la tarde tengo y estoy allí todo el día y sé lo que hay que hacer. Pero esto, qué va, qué va chavales, esto es una basura. Así que nada, poco más. Me he enterado por el camino, me ha dicho la compañera con la que he ido hoy a trabajar al principio, que lo del tema de los neumáticos de invierno es obligatorio. Que yo pensaba, y había preguntado por ahí, si era obligatorio o recomendable, me habían dicho que es recomendable y parece ser que no. Entonces, por lo visto la policía lo controla y si no los llevas es multa. Es obligatorio, por lo visto, desde el 1 de noviembre en este cantón. Parece ser que en todos los cantones no va así, en cada uno es diferente. Pero más o menos esto es lo que hay. Aquí en el cantón de Bo, estoy en el cantón de Bo, es obligatorio. Así que estoy un poquitito preocupado porque sé que es verdad que prácticamente no he tenido encontronazos con la policía, salvo un día que nos hicieron como una pequeña inspección a las ruedas y todo eso en la furgoneta del trabajo. Un día que iba yo con otro tío a trabajar y ya está, salvo eso, no he tenido más encontronazos. A mí no me dijeron nada ni nada, era solo tema del vehículo. A pesar de eso, basta que tengas un problema en tu coche o que no estés haciendo algo bien, como para que te ocurra, pero vamos, no creo. Mañana seguramente, ya estoy mirando ruedas, porque no las quiero comprar nuevas porque te cuestan un pastón. Cada rueda nueva de invierno igual te sale por 100 euros o más. Entonces eso, más la mano de obra para cambiártela y tal, es un pastiche. Entonces estoy mirando como de ocasión o tal, porque ahora mismo todavía no soy rico. A ver si las compro lo antes posible, a ver si puedo comprarlas mañana y que me las cambie alguien. Me han hablado los compis de aquí de la casa, de un mecánico que conocen ellos, que es bastante barato y que a lo mejor me las puede cambiar por un precio razonable. Así que, a ver qué tal. Y pues, poquito más. Hasta aquí el vídeo de hoy, lunes. Me despido, con lo de siempre. Si te ha gustado, dale like. Si tienes alguna duda, ponme un comentario. Y si conoces a alguien que le pueda interesar vivir en Suiza, pues háblale de este canal o de mí. ¿Vale? Nos vemos. Chao, chao. Ay, gracias por ver el vídeo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.